Están atentos a los coachis, vamos a ver señores, se viene Flor Viña, Peter Alfonso. Me quedó la gran duda de si dice coachis o no se dice coachis, lo chequeó usted, Avila. Sí, sí señor, es el plural de coach. Eh, mamá, hay mucho coach. Claro, yo decía coach, está mal dicho. Sí, está mal dicho. Está mal dicho, perfecto. Bueno, bueno, seguro. Bueno, no, no, está bien, yo para mí era, pero nunca escuché coachis, por eso. Sí, 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 en Wikipedia sale. ¿Dónde? ¡Oh! ¡Qué Wikipedia! ¡Te mandó Wikipedia! Que no me mande a buscar en Wikipedia, estoy creciéndole en su palabra. Como si fuera a salvar. Bajador de la escuelita. Como que yo le diga, vaya a buscar en Wikipedia cómo se forma un SRL que usted tendría que figurar. Señores, atención. Se viene. Agarrate, María.